Música Luego de que se relacionara a Tony Costa con una mujer de nombre Evelyn Beltrán, mejor conocida como la bichota, es Adamari quien rompe el silencio ante la noticia de que la nueva pareja de su ex está en Miami, Florida. Según la más reciente emisión del programa Chismes No Like, la novia del bailarín llegó ayer a la ciudad, pero Adamari no se quedó de brazos cruzados. La conductora y actriz aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video según Javier Seriani, conductor del programa de espectáculos, es la reacción a dicho suceso. Y es que en el video compartido por Adamari López se puede ver que un cuelvo está parado encima de un águila, por lo que Seriani asegura que la querida actriz está enterada de lo que ha dicho en torno a su relación, pues además el periodista fue el encargado de destapar el engaño de Luis Fonsi cuando concluyó su primer matrimonio. Recordemos que hace días también circuló que Adamari estaría saliendo con Timbo Domínguez, ex de Evelyn Beltrán, quien se presume que mantiene una relación con el bailarín español desde hace varios meses.